Hola chicos, bienvenidos a Cocina Fácil. Hoy vamos a preparar un combinado de 5 especias que se echan muy habitualmente a las comidas chinas. Vamos a ver los ingredientes. Necesitamos anís estrellado, pimienta, ajo en polvo, canela y clavo. ¡Vamos a comenzar! Vamos a poner una sartén en el fuego. ¿Veis? Así. Y vamos a echar unos 2 o 3 anís estrellados. Ahora también le vamos a echar canela. Así. Después le vamos a echar ajo en polvo. También le vamos a echar unas cuantas pimientas. Y por último unos pocos clavos. Y ahora a remover. Una vez esté 2 o 3 minutos en la sartén, ¿veis? Lo pasamos a un vaso batido. Y todo esto lo vamos a batir. Con cuidadito que no se nos salga. Y listo, mirad. ¿Veis? Nuestro preparado 5 especias está listo. Se lo podremos echar a cualquier comida que hagamos que sea china. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, manita arriba. Y hasta la próxima receta. ¡Chao! Adiós. Gracias.